Música Este chipi chipi me está mojando, mojo mi sombrero me está empapando, mojo mis bonitos zapatos blancos y me traje nuevo color marrón. Música Mi coraje habrá que de hacerle, tengo compromiso con esta negra, yo la asegure con palabra de hombre de verme con ella en este fiestón. Ya ni modo que voy a hacerle, yo no fui culpable de no acudirle, cuando yo la vea voy a decirle cuál fue la razón por la que no fui. Música Segurito que esté enojada por este canto más no sabe nada, yo voy a contarle toda la historia porque fue el motivo que no asistí. Música 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 Música